Número 3 Saludos a ti. La voy a sacar así. Ya está bien. Aquí la gente se baña tranquilamente porque ya tienen un paso independiente de todo el COVID. Pero hay también un poco. Aquí la gente se le cagaba a un señor que tenía todo el año arriesgada la mantenida. Aquí la gente se le cagaba. Miren qué maravilla. Esos sólo tienen derecho probablemente los dioses. Padre-hijo, padre-padre y padre-hijo. Qué lindo esto. Si yo no podía ir para acá, te lo mostraría todo. Esos son todos los trobichos. Esos son pescados, asquerosos. No, pero yo miro estos. Ah, los bolsos. Ah, los bolsos. Ah, los bolsos. Usted es el que me está piconeando. Ay, este perrito. ¿Usted? Un perrito. Un perrito. Son tapitas. Son tapitas, ¿no? Son apuestas, ¿no? ¿Cuál os le salieron la fotocopia de esta? Mira, mi perrito. No, 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 no. Mi perrito. Son apuestas. No, no, no. No, no, no. Mucho cariño. Niño, niña. Muy agradecido. Niño y niña. Dos días. Dos días. No. 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 Pues no voy a poner el oro, papá. ¡Nuevo! 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 ¡También! ¡Laló del paquito! 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 ¡Este paño! ¡Hola! ¡Marita! ¿Había blanque? ¿Tengo un paquito blanco? ¿Tengo un paquito blanco? ¡Laló del paquito blanco! ¡Ah, no! Es fava tu cita! No, no, pero eres fava! ¡El paquito! ¡Laló del paquito! ¡Laló del paquito! ¡Laló del paquito! ¡Laló del paquito! ¡Nada que sea el barco! ¡Estamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tira la máquina! ¡Gracias! ¡Nos venimos preparados! ¡San luego, ¡an luego, majísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papo! ¡Me parece a mí! ¡Es igualita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espita ¿Qué es Jesús?